Bueno, bueno, muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos acá en un nuevo video de Dyson. Vamos a estar haciendo un montón de cosas nuevas. Hoy tenemos muchas cosas para hacer. Como verán, estamos acá en la zona de producción de plástico y esto, que esto se nos quedó, se nos quedó lleno. Ya gastamos, literalmente llenamos tres almacenes. Se va a gastar muy rápido después, así que esto en poco tiempo va a volver a funcionar. Por ahora lo dejamos así, no lo vamos a usar. Ahora lo que necesitamos es hacer cubos de color amarillo, ya saben, para desbloquear más mejoras y ya poder avanzar más con el juego. Ahora mismo lo que nos importa son cubos amarillos. Para hacer cubos amarillos es muy simple, necesitamos cristales orgánicos. Los podemos hacer muy fácil con, acá tenemos los cristales orgánicos. Necesitamos para estos cristales, muy simple, plástico que lo tenemos acá. Y también agua y combustible que lo tenemos acá. Acá tenemos el combustible y el agua viene de por allá. Bueno, pondremos más fuentes de agua para que saquen más rápido el agua. Entonces, está bastante bien. Después, ¿qué más necesitamos? Que lo quiero ver acá mismo, esperen. Además de los cristales... No, esto no. Además de eso, necesitamos titanio. Lo vamos a tener que traer, no queda otra. El cristal se hace con eso, ven, como les acabo de decir. Y el titanio, bueno, lo tendremos que conseguir de otro mundo por mientras, ya que... Uy, no, asalto, ¿cómo que asalto? ¿Asalto de qué? ¿Asalto de qué? No, vienen desde 1300. No, gente, ¿qué es eso? Necesito construir algo ya. Defensa, defensa, defensa. ¿Qué tengo de defensa? Torreta láser, dame una torreta láser. Dámela. No, ¿cómo vienen de tan lejos? Gente, no sabía que podían venir de tan lejos. ¿What? A ver, esperen, ya sé lo que puedo hacer. Puedo ir yo a buscarlos. Los busco yo. Que no vengan ellos, los busco yo antes. ¿Dónde están? Que no los veo. No los veo que vengan. Es por allá, pero no me marca dónde. Gente, vamos a esperar, ¿eh? Ibiré a buscarlos, pero mejor no, mejor no. Es que no sé dónde están. ¿Saben? No puedo ver. No me marca dónde están. Me marca que están a 1,30, pero es lejísimo. O sea, no vienen, básicamente. A ver, esperen, vamos a ver la interplanetaria. ¿Me marca? No, pero no me marca. O sea, Wall está re bugueado eso. O sea, me marca que vienen, pero no sé dónde. Ese es el tema. Podemos revisar el planeta, a ver si tenemos algo que esté siendo destruido. Algo de lo mío que esté siendo destruido. Está todo funcional, ¿no? No hay nada mío que esté siendo destruido, ¿no? Quizás. Parece que no, gente. ¡Wow! Algo hay, ¿eh? Algo raro hay. Algo raro hay por ahí. Me paso por mientras, gente. Como dije en el episodio pasado, vamos a venir a buscar paleles. Esto es algo recontra necesario ahora mismo. Vamos a atacarnos esto de encima, esto de encima, esto de encima. Borramos. No sé dónde está, gente. Les juro que no sé dónde está. ¡Ah! Me rompieron cosas ya. Ahora lo vi. Me rompieron cosas. Están allá, están allá, están allá. Lo acabo de ver. ¡Ah! Gente, no puedo hacer nada. Ya sé lo que pasó. Me están atacando la base. ¿Dónde es? Pero me están atacando la base del otro planeta. Es este, ¿no? A ver. Claro, me están atacando la base acá. Yo no puedo hacer nada con eso. Dice que me están rompiendo torres, teslas, hornos. Claro. Me van a joder un montón. Hay demasiados sistemas tirados. Perdimos todo el cristal, de hecho. Pero no podemos hacer nada porque estamos muy lejos. No nos da para ir ahora mismo hasta ese planeta, ¿no? ¿O sí podemos? ¿Podemos? Creo que sí podemos, ¿eh? Vamos a venir acá rapidito, gente. Esperen. Vamos a cargarnos rápido y nos vamos. A ver si podemos. Claro, es que nos atacaron en otro planeta. Qué asco. Claro, yo me esperaba cualquier cosa menos eso. Esperaba que me atacaran, pero no en otro planeta. Ahora la tenemos complicada para ir y todo. ¿Dónde estamos? Yo me reperdí. O sea, está bien. Claro, me están matando. Hay 56 stacks de ítems tirados. Es buena, es buena la que hicieron. La hicieron bien. La hicieron bien, gente. No, vamos a... Vamos a esperar a que nos recarguemos y vamos al planeta. Ok, no me esperaba tener que defender ahora. Me agarró por sorpresa, gente. Tenemos que ir al planeta ya. Caos media 2. Vamos al caos media 2. Claro. Es que si no voy a perder un montón de ítems. Es muchísimos ítems los que pierdo. Si no voy. Ah, 56.000 de... No, 56.000 no. 5.600, ¿no? 5.600 de cosas que voy a perder de cristal. Y es mucho. No. Menos mal que tengo baterías. Me estaba quedando sin energía. Rápido juego. Avanza más, robot. 9.58. A ver si llegamos. Voy a tratar de cargar un poco ahora porque si no después... Quizás me paso y F. Por allá. De todas formas, tenemos muchísimas baterías. Tenemos 30 pilas, 30... No, tenemos 90... Como 150 pilas tenemos, gente. Tenemos que ir al ataque. Era acá, ¿no? ¿Me lo marcó por acá? Era el ataque. Sí, sí. Por acá, por acá. Por acá vamos. Qué asco. No me lo esperaba. No me lo esperaba que me la ganan. Fue repentino. Perdón, me cambió todos los planes esto. No pensaba hacer esto. Pero es que no tengo otra. De hecho, si me rompen los items ya no los puedo recuperar. Ahora que lo pienso. ¿Dónde estamos? Acá, miren. No, me rompieron muchísimos materiales. Me rompieron de todo, gente. Ahora tengo que poner la torreta. De hecho, me rompieron las minas estas. Necesito que las vayan colocando rápido. Así puedo poner el láser. Listo, ya está, ¿no? ¿Se colocan estos? Dale, robot asqueroso. No, no se colocan las cosas. Ahí está, ahí está. No, no, no. Guardé todas mis cosas. No. Me equivoqué. Bueno, no importa. Ahora sacamos todo, gente. Ahora sacamos todo. Ahí está, listo, listo. Guardamos todo esto acá y sacamos todo esto. Me equivoco. Listo, ¿no? Ya está. En teoría. Esto no sé si defiende. Ese es el tema. Vamos a poner más energía. Esperen. A terminar de plantar las torretas. Claro, esa torreta no sé si va a alcanzar para defender todo. ¿Puedo hacer otra de esas? Tengo para hacer otra. Voy a hacer una más. Así defendemos toda la zona y ya si nos vienen a atacar ya no puede. Ok. Uf. Gente, tuve problemas. Hubo problemas graves con esto. Y bueno, perdí un montón de materiales seguramente. Sí, porque no tenía tampoco. Pero bueno, está bien. ¿La energía nos da? No, estamos al límite. Ok. Y tampoco me quedan muchas turbinas para poner. O sea, no es que tenga tampoco yo turbinas infinitas. Puedo craftear alguna. Vamos a craftear alguna más. Para ponerla por acá. Así cuando esto... Lo que pasa es que esto, claro, esto gasta mucha energía. Y cuando se esté usando va a gastar más todavía seguramente. Claro, pero por lo menos va a defender que es lo importante. Acá lo importante, gente, es que defienda esto. No importa el cómodo. Vamos a ver unas... Ahí tenemos cinco, ¿no? Seis turbinas vamos a ver. Creo que seis es un número bastante... Bastante... Como se dice, bastante comedido. Bastante normal. No nos estamos pasando tampoco. No ganamos turbinas. Vamos a poner una ahí. Otra la ponemos por acá. La otra la ponemos... Ahí me deja. Perfecto. Vamos a mover a todas por acá, más o menos. Ahí me deja otra. Ahí me debería dejar otra. Perfecto. Y ahora la última es por acá. ¿Listo, no? Ya se pusieron todas. Ok. Tenemos más energía ya. Bien, estamos bien. Estamos bien. Tenemos más energía de la que gastamos. Vamos a mover nuevamente, como dije, otra torreta por acá. Acá creo que cubre bastante, ¿no? Acá cubre todo prácticamente. O sea, acá estamos bien. Con eso ya está bien. Ya no me podrían romper las cosas. Y esta protege, bueno, a las minas en teoría. No tanto, pero bueno. Más o menos. 50 segundos no voy a hacer eso. No. Listo. Ahora tenemos que cargarnos. Ya estamos cargados, de hecho. Vamos a ir a nuestro mundo. Volvemos. Ahora sí, gente. Podemos volver a nuestra casa. Qué problema, ¿eh? El problema es ese, que está la base militar. Uy, no, marqué, ¿no? No, me voy a marcarlo. Soy un crack. El problema es que está la base militar. O sea, la base, bueno, base militar le digo yo. ¿Saben? Donde está el planeta es el A-Hype ese y no podemos hacer nada. No lo podemos matar. O sea, necesitamos muchísimo poder para matar eso. Se comprende, entonces, por mucho poder que tengamos. Lo que sí podríamos hacer es venir a este planeta donde estábamos ahora y matar a la base, ¿no? Así por lo menos no atacan más. ¿No? Podemos ir a ese planeta y matar la base. Matar a la base que tienen los enemigos ahí. Nos ahorraríamos un problema, ¿no? Pero bueno, de a poco, de a poco, gente. Vamos avanzando. 800, ya estamos casi a 1000. Yo siempre trato de ir a 1000 porque es lo máximo, pero no hace falta, creo, ¿no? Con ir rápido ya estamos. Miren. Miren lo rápido que avanza la velocidad. Ya nos faltan 900. Vamos a ver si llegamos a los 1000 por el meme. Llegamos a los 1000, gente. Ya no se puede más. Es la máxima velocidad. Bueno. 1000 por segundo, ok. No sé en qué se representa eso. Pero bueno, estamos llegando, que es lo importante. Uy, se me desvió la cámara, me acabo de dar cuenta. Menos mal que me di cuenta. Si no hubiésemos ido a cualquier lugar, a China. Bien. Vamos para acá. Miren, como apenas me muevo ya gasta energía esto, eh. Apenas me muevo ya gasta un montón de energía este robot. Bien. Volvimos a nuestro mundo. Facilito. Creo que sí, ¿no? Creo que volvimos facilito. Ok, llegamos. Eh, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Que ya no sé dónde están mis cosas. Siempre me pierdo cuando caigo. Porque me cuesta encontrar mis... Acá. Acá, justo, justo ahí. Justo ahí no te pasé. Se pasó, se fue al carajo. O sea, me quedé sin pila. ¡No! Caí, caí, caí. Menos mal. Menos mal que caí. ¿Me llevo a quedar sin pila volando hacia el espacio? ¿Saben el problema que es eso? Ah, no se puede volver. Es perder el juego. Menos mal que tenía baterías. O sea, y mientras que tenga baterías, eso no va a pasar nunca. Porque siempre se va a poder reponer. O sea, siempre me puedo quedar volando hacia adelante un rato sin gastar más energía y después darme la vuelta. Pero bueno, es... Y vamos por acá. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, gente. Ahora sí. Venimos con nuestras mejoras. Es que hubo un problema grave y bueno. Tuvimos que solucionarlo de la manera más práctica que pudimos. Ok, teníamos muchas cosas que hacer. Yo dije que primero paneles faldares. Ahora mismo vamos a buscar los que tengamos hechos y vamos a rodear el mundo. Miren, venimos por acá. Paneles solares, perfecto. Estos son muchos paneles solares. Ok. Esto me está gustando más. Después, otra mejora que hicimos de ayer para hoy. ¿No? Hicimos un poco. Acá hicimos una mini especie de fábrica. Ven, acá tenemos fábrica mini media. Está rara. La verdad. Esto produce piedra y va... Lo que pasa es que, claro, la piedra que estamos produciendo es muy poca ya. Comparado a todo lo que necesitamos. Pero bueno, esto va a funcionar. Y esto es para producir... Acá tuve que hacer un bucle. Esto es para producir todo el solpile. Sí, gente. Necesitamos dejar cosas de hoy. Pero tenemos muchas cosas. A ver, lo que vamos a dejar en nuestro inventario acá al lado. ¿Qué pasa mientras...? No, no nos podemos cargar porque si nos cargamos gastamos toda la energía del mundo. Vamos para acá. Generation. Estamos demandando poco. Se ve que en este momento las torres y todo eso están pidiendo poco. Vamos a guardar esto que no lo vamos a usar. Plástico menos. ¿Qué más? Cosas que no vayamos a usar necesitamos. Porque quiero llevar la mayor cantidad posible de placas para la zona nueva. Tenemos 3.000. Podemos llevar 3.000 placas. Me parecen muy pocas. Chips no pienso dejarlo. Esto lo dejo porque no lo creo que lo usemos ahora. 7 bobinas. Ahora agarramos más. Pero bueno, por ahora con esto estamos. Pero con esto me da para llevarme todo. Y vamos a ir a aplanar, gente. Lo importante. Para lo que vinimos. A ver, venimos esto por acá. Pim. Agarramos todo. Perfecto. Tenemos lugar de sobra. Como dije, esto va a ir siendo por acá. Miren. Donde no me deje poner, yo pondré después. Acá tenemos ahora sí. Ahora tenemos el pile. Miren. Vamos a aplanar facilito. Entonces venimos por acá. ¿Dónde está esto? ¿Dónde quedan acá? 700 paneles. Tenemos gente. Es un montón. Eso es un montón. Como era, it's a band. Es un montón. Como era, me hizo mount. Es un montón. Hay tantos memes del montón. Por acá tenemos una mina. Así que no me voy a dejar poner el seguro. Lo que pasa es que yo quiero que cubra todo. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner ahí una segunda capa, ¿ven? Así. Ahí ponemos otra. Y acá ponemos hasta donde nos deje, ¿no? Como para cubrir, ¿se entiende? Un poco a lo que vamos. Ahí quedó bien, ¿no? Listo. Como para que en todos los lugares del mundo haya, ¿se entiende? Paneles. Ok. Ahora venimos por acá. Acá tenemos una torre Tesla que va a molestar. De hecho, está molestando ya. A ver si podemos sacarlo. Venimos por acá. Paneles solares. A ver si me deja. Eso es lo más junto que se puede. Ok. Hasta ahí. Perfecto. Ahí me gusta. Acá no me deja porque hace colide. Lo mismo. Donde haga coso, donde yo vea que haga... Donde vea yo que haga como... Coso pongo más, ¿se entiende? Donde haga colapso. Donde se choque con otra cosa, yo hago. Yo lo muevo. Ok. Ahí tenemos eso. Perfecto. Acá no hay lugar para ponerlo ahí. Vamos a compensar poniendo otro por ahí. Otro por acá. Bien. La idea es hacer una capa de uno que dé la vuelta al mundo primero. Después la haremos de dos, de tres, de lo que sea. Pero ahora mismo con esto ya estamos más que suficientes. Soy un poco de uno. Lo mismo. Acá nos toca aplanar. Miren el tremendo océano que tenemos. El problema es que se nos va a gastar el sol para él. Que es como el material, ¿no? Se entiende. La fundación, digamos. Pero no importa. Se puede. Hasta acá vamos bien. Vamos a aplanar todo lo que podamos. Listo. Con eso yo creo que ya estamos. Venimos perfectos. Tenemos acá las torres. Voy a aplanar un poco. Vamos a ver qué onda. No, esperen. La puse mal. Soy un crack. Lo puse alejado. O está bien. No, está bien. Estaba perfecto. Me equivoqué. Pensé que lo había puesto mal. Perdón. Ahora venimos. Todo por acá. Hasta ahí. Hasta donde nos deje. Creo que nos va a dar para más de una capa quizás. No, no creo. No creo que nos dé para más de una capa. Nos va a dar con suerte para una. Pero lo importante es eso, gente. Que estamos completando una capa entera. Es una locura. Vengamos hasta acá. Ok. Acá no podemos porque nos falta material. Vamos a seguir aplanando. El problema es eso. Que se gasta el material, ¿ven? Al costado de marca, 101K. Eso es la cantidad de pilas que tenemos. De tierra, digamos, ¿no? Y si no tenemos tierra, no nos deja poner más. O sea, por más que tengamos el coso este que estamos usando, el ítem, ¿no? Si no tenemos tierra, no podemos completar la zona. Así que vamos para acá. Más paredes solares. Están como desconectados estos, ¿no? No, están apagados. Desconectados no, pero están apagados porque es de noche, claramente. Venimos por acá. Colocamos nueve. No sé cuánto es lo máximo que se puede poner. En línea. Sin que el juego me deja que no se puede. ¿10 me deja? Bueno, 10. Vamos por acá. Estamos dando el editor a la vuelta al mundo. Esto siempre, en algún momento, se los digo. Siempre va a haber la misma cantidad de paneles activos. Si le damos la vuelta entero al mundo. No, mucho, mucho. 13. Eh, me dejó 3 igual está bien, ¿eh? No sé hasta cuánto se puede poner, pero me dejó un montón ahí, seguidos. Bien, vamos por acá. Ahora terminamos, gente. Me queda muy poco. Listo, se construyó el último ahí. 10 más. Me da de poner de a poco para que se construyan más rápido. En medio de un factory. Ok. Hicimos un poder. ¿What? No, no puede ser. No puede ser que tenemos 100 megas de... A ver, déjame verlo ya. 100. No, no. Generation Capacity. ¿What? ¿Y por qué está todo bugeado esto? ¿No se conectan entre sí los paneles? Sí, están todos conectados. Pero creo que hubo un problema cuando saqué la torre Tesla allá al fondo. Y algo pasó. Porque no están como conectados los paneles. Ahora veremos. Vamos para acá. Acá tenemos que aplanar nuevamente. Y acá también. Acá hay que aplanar todo lo que se pueda. Para que pasen los paneles hasta donde lleguen. ¿Ven? Me sigue dando fin tierra. Me queda 30.000 de tierra nada más. Vamos a tener que agarrar más tierra de algún lado. De lugares donde vienen de allá. Miren toda la tierra que formamos ahí. 40.000. Listo. Tenemos de vuelta tierra. Perfecto. Tampoco quiero gastarme todo el agua del medio del planeta, digamos. Pues siento que puede tener otra utilidad en el futuro. ¿Ven que si siento que los paneles van a sobrar? Yo voy a colocar paneles hasta donde me deje. Y si puedo hacer doble o triple capa mejor, ¿eh? Siento que es mucho mejor. Ahora mismo. Venimos por acá. Pero el problema es que no se terminan de construirlo. Ya ven. No les da tiempo a los drones. No les tienen que ir y volver. Ese es el problema que estamos teniendo ahora. Si construyo muy rápido pasa eso. Venimos hasta acá nomás. Hacemos poquitos. Vamos de a poquito. Así se construyen rápido. Con el drone más cerca, ¿no? Digamos. Venimos por acá. Hacemos estos. Ok. Venimos por acá. Acá tenemos con el otro. Y listo. Me van a sobrar un montón, gente. Estoy seguro. De hecho, no sé cuánto falta. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cuánto falta. A ver. Miramos el mundo. Eh, ya estamos por dar casi la vuelta entera, gente. Esto va a valer muchísimo la pena. Esto es energía gratis. Entiendan. Entiendan que esto es energía literalmente gratis que vamos a sacar. Acá también no creo que me deje pasar. Y más para adelante ahora vemos. Bien. Esto está generando, pero no dice cuánto. Generation 11,6. No genera tanto, eh. Lo que pasa es que, claro, está desconectado del resto. Pero sí. Se entiende a lo que voy. Pero vamos a venir por acá. Eh, ¿dónde están acá los paneles? Acá. Paneles. Tenemos que... Nos quedan 600. Gente, nos quedan muchos paneles, eh. No sé cómo, pero nos quedan muchos. Ok. A ver si se construyen estos de por acá. Y listo. Gente, nos quedan muchos. Este es buenísimo el que nos quedan muchos. Esto lo vamos a hacer. Se va a poder hacer, eh. Ya vamos a dar la vuelta al mundo entero. Venimos. Por acá. Eso sí está bien. Hasta acá está el límite. Ok. Ya me marca el límite. Antes no me lo he marcado mal. Pero ese. No sé si será una mejora o qué. Pero me marca cuando no puedo construir más. Gente, le dimos la vuelta. Acá estamos. Estamos en nuestra base. Estamos en nuestra base. Le dimos la vuelta entera al mundo. No lo puedo creer. Acá tenemos todo el sol para él. Nos estamos gastando todo el sol para él. De hecho, yo me quedé decidir. Miren. Ahora, como digo, la forma de conseguirlo es venir acá a lugares así. Y aplanar un poco, ven. Gasta material. Pero, por ejemplo, acabamos de conseguir 100.000. 100.000. Es una locura, 100.000. Es muchísimo de tierra. Que ahora podemos usar para aplanar de vuelta, ven. Está bueno. Está bueno. Me gusta. Venimos por acá. Más paneles solares. Gente, esto va a ser una locura, eh. La era de los paneles solares en el mundo. Vamos a tener energía infinita. No infinita, pero vamos a tener mucho. Lo que sí tengo pensado hacer en algún momento. Nunca lo hice, eh. Es agarrar un planeta entero. Aunque sea chiquito. Aunque sea un planeta chico. Y llenarlo completamente de paneles solares. Que no haya ni un solo cubo. Ni un solo pixel del planeta donde no haya paneles. ¿Saben? Pero para eso hay que eliminar minas y todo, ¿no? Hay que eliminar las menas de material y todo eso. Bien, gente. Lo hicimos. Vamos por acá. Energía. Damos la vuelta. Terminamos de dar la vuelta con esto. Venimos por acá. Es una locura, gente, esto. Esto no me lo esperaba yo ni en mis mejores sueños. Hacerlo tan rápido en este mundo. Sabía que lo íbamos a hacer. Porque yo confío en mis cosas. Pero no pensé que tan rápido. Vamos en la torre. Va a desconectar todo lo allá. Me da absolutamente igual. Porque esto era de otra cosa que no tiene. A ver. Bien. Dale, que se haga el último. No, no me dajes. Ahí está. Pensé que no se iba a hacer. Díjeme. No se quiera hacer. Bien. Venimos por acá. Esto conecta todo. Así facilito. No me deja. No sé por qué. Ah, porque hay agua otra vez. Ok. Venimos para acá. Me quedó 800 nada más de materia. Vamos a usarlo lo más sabiamente posible. Porque siento que no voy a llegar. Si no, a dónde queremos. Ahí está. Ahí nomás. 500. Ok. Tenemos suficiente, creo. Ahí me deja. Hasta acá. Perfecto. Bien. Gente, le dimos toda la vuelta. Acá. Acá está la vuelta. Le vamos a usar toda la vuelta. No lo puedo creer. Ahora lo vamos a conectar y vamos a ver cuánto genera, ¿no? Que es lo importante. Porque esto genera 119, amigo. ¿Qué? ¿Qué? 119 mega. No, gente. Tenemos energía para un buen rato. Es el doble de lo que teníamos. Más del doble, de hecho. Y solamente le dimos una vuelta al mundo, gente. Nos sobran paneles para darle otra vuelta más si queremos. Y hoy no sé si incluso dos. Ah, ya como un problema. Bueno. Acá por alguna razón no cuadró y bueno. Quedaron un poco separados, no importa, ¿no? Tampoco. No importa tampoco, gente. Le dimos la vuelta entera al mundo. Y con eso es suficiente por la hora de energía. Tengan en cuenta que ahora estos paneles están activos, inactivos. Pero los del otro lado ahora sí están activos y van generando muchísimo. 120 megawatts de energía. Eso es lo que ocurre. Vamos a, ahora sí, hacer las cosas que teníamos que hacer. Vamos a ir para allá. Les digo, teníamos esta fábrica acá que fabrica plástico, como saben. Es el material que necesitamos ahora para hacer las cosas. Con el plástico, esto está mal. Igual este almacén y lo vamos a tener que mover. Vamos a tener que mover el almacén. Yo lo voy a hacer ahora porque si no después se va a complicar más. Vamos a frenar la fábrica un segundo por mientras. Creo que es buena idea. Vamos a tratar, gente. No sé si lo dije en algún momento. Vamos a tratar de hacer todo al milímetro. ¿Se entiende? Ese es el nuevo objetivo del mundo ahora. Tratar de no usar tantos almacenes para materiales. Porque siento que está bien almacenar materiales. Pero está mejor que se use todo perfecto. ¿Se entiende? Que no sobre nada. ¿Se entiende? Es como más clean. Más limpio todo. Venimos por acá. Venimos por acá. Ahora sí, ya le agarré la mano. De todas formas, si me hubiese vaciado el inventario, hubiese sido más rápido. Venimos por ahí. Perfecto. No me alcanzó para llevarme todo. Ok. Guardamos esto por ahí. Esto así. Y esto no tiene nada. ¿No? Está vacío. Lo sacamos. Ahora después arreglamos eso del almacén. Bien. Esto, como verán, produce 20 por minuto. 20. Y para lo que necesitamos craftear, vamos a poner esto por acá. Lo vamos a poner acá un segundo para mostrarlo nomás. Ahí. Necesitamos nosotros craftear el cristal orgánico que se produce de a... Ah, no lo marca. Bueno. Se produce de a 10 por minuto. Entonces, con tres fábricas ya va a estar perfecto. Porque con su... ¿Entendés? Esto produce... Póndene. Esta fábrica produce 20 por minuto. Y esta máquina gasta... O sea, para producir el cristal gasta 20 por minuto. Entonces está perfecto. Está calculado exactamente al milímetro para que no sobre nada. Tampoco va a faltar. Entonces venimos por acá. Ahí tenemos el plástico. Ok. ¿Qué hacemos con ese plástico? Porque el camino que estamos usando no es el mejor. ¿No? No estamos viendo de la mejor manera. Igual sí. No, no queda otra tampoco. Ponemos una fábrica ahí. A ver. ¿Hay cuadra? A ver si puedo. Acá deberíamos poner otro coso, ¿no? También. Vamos a sacar esto así. Así y así. Son carriles de nivel 2 nomás, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto por acá. Tenemos que hacer manual todo esto. Esto no... Acá no hay blueprint que no sirva, gente. No varía si hay, pero no quiero. Quiero hacer algo manual. Quería hacerlo manual esta vez. Bien. Ahí sale para allá. Ahí pasa. Correcto. Y ahora va a venir también el mismo material para acá. Ok. Hasta el final, supongo, ¿no? Porque vamos a las tres fábricas. Ah, hasta ahí. Perfecto. Bien. Espero que esto llegue a tomar, ¿no? No, no llega, me parece. A ver, probemos. Ah, no llega. Sí, sí, llega. Con lo justo, pero llega. Está muy pegado, por eso no sabía si llegaba. Por ahí. Claro, el problema es ese. Ahora me acabo de dar cuenta del problema. Que no puede chupar directo. Y si lo pongo de una fábrica a otra, es más fácil, ¿no? Es más fácil, me parece. Sí, 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 sí. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, gente. Vamos a hacer esto así. Miren, 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 miren. Es mucho más simple. Lo que lo teníamos pensado. Vamos a sacar esto. Carriles fuera. No vamos a usar carriles. Siempre que se puedan usar, evitar usar carriles, los evitamos. Ok. Este que pusimos, el splitter, se va a ir lamentablemente. No hay forma de usarlo así. Ok. Necesitamos dos carriles, gente. Dijimos. Vamos a ponerlo rápido. Miren, miren, miren. Esto va a funcionar perfecto. Confíen en mí. Vamos a meter un splitter acá. Lo que pasa es que el carril no pasa, ¿no? No. No importa, no importa que no pase. Porque eso no solo. Sí, así. Perfecto. Y así a pasar por acá, ¿no? ¿Les parece? Les parece justa la idea. A ver. Pero ahora tenemos como ver la fábrica, así que tranquilos. Bien. El del agua, que lo tenemos por acá. A ver. Vamos a sacar. Vamos a hacer de cuenta que el agua viene de... No sé. Esperen, vamos a meter otras. Tengo más fuentes de agua. No tengo fuentes de agua. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo? Si son gratis. Son gratis las fuentes de agua. Miren, ¿de dónde salen de acá? ¿Con qué se craftean? Esperen. Porque si se craftean con piedra, no voy a poder craftearlas. Bueno, no importa. Sacamos unas pocas fuentes de agua. Y no sé por qué tengo esto tanto en el inventario. Borramos. Bien. Vamos a meter unas cuantas fuentes de agua más. Las que nos alcancen. Esto es al revés. Ok. Ahí ponemos una. Ahí ponemos otra. Y el otro lado me deja más. Pero no. Del otro lado está la fábrica. Si yo saco esto, las fuentes no funcionan, ¿no? Perfecto. Era lo que quería que no funcionan. Ahora venimos por acá. Y ponemos... ¿Dónde está minería? Otra ahí. Y hay otra, ¿no? Me deja. Justito. Miren. Me dejó en el momento. En el momento preciso. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos... Ahí. Está perfecto. Ahí tenemos más agua. En teoría. Y acá vamos a sacar más. Un poco más también. Tampoco necesitamos tanto, creo. Creo que lo que tenemos está muy bien. Ahora vamos a venir por acá. No. Ah, no. Deja empezar ahí. Va a ser poco el carril, ¿eh? Va a ser poco el carril, entonces. Ah, no importa. Vamos a hacerlo así. No, espérenme. Me pasé. Vamos a hacer esto. Por arriba, supongo. No me queda otra. Hasta acá. No me deja. ¿Por qué? ¿Con qué hace? ¿Con qué colapsa? Con el splitter. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía que iba a pasar. Esto lo pongo ahí arriba. ¿Por qué no deja, gente? A veces. ¿Ven que no deja, a veces? Ahí de joven. Ahora hacemos así. Y no queda. Esperen que hay que hacerlo de otra manera esto. De alguna manera le voy a encontrar la vuelta, gente. Este es ahí. Que baje. ¿Hasta acá baja? Claro, ahí baja, ¿no? Y de acá lo tiramos para allá. Y listo. Perfecto. Bien. Salió como queríamos. Era difícil, pero salió. Esperen eso, ¿no? Hacemos así. Así. Perfecto. Y listo. Ahora movemos con las plantas químicas. Están mal puestas. Están mal puestas una sola. Venimos por acá. Venimos con la planta al revés. Como tiene que ir. Ahí está bien, ¿no? Está alineada con la... Es que quiero que estén alineadas por chiste nomás, eh. No tienen ningún tipo de sentido que estén alineadas. No cambia absolutamente nada en la producción. Listo. Vamos a ponerle una torre Tesla a esta por acá. Vamos a ponerle que produzca cristales orgánicos. Vamos a ponerle a copiar. Pegamos. Y pegamos. Perfecto. Bien. Necesita tres materiales esos para funcionar. Primero que nada vamos a traer el agua. Aunque yo creo que esa agua se va a quedar corta, eh. No, sí. Es que el dropper saca muy poca agua. Este dropper saca muy poca agua. Y no me deja poner otro. En la B, gente. En la B. Ahora veremos cómo sacamos más agua de ahí. Pues se tiene que poder de alguna manera. Ahora veremos qué tal. Si vemos que es poca el agua, después ponemos más. Y bueno. Necesitamos tres materiales para hacer funcionar estas cosas. Bien. Tenemos justo los nueve carriles. Uno va a hacer esto. El otro va a hacer el agua. Y el tercero va a hacer esto. Perfecto. Ahí ya funciona, ¿no? Perfecto. Necesita plástico. Necesita agua. Y necesita el material de allá. Necesita esto. Necesita agua. Y necesita el material de allá. Listo. Perfecto. Y ahora ponemos por acá atrás. Ahora sí. Unos carrilitos. ¿Para qué lado lo sacamos? Lo vamos a sacar por allá. Yo sé por qué lo digo. Venimos por acá. No tengo para hacer. No quiero nivel 2. No quiero nivel 3. Tenemos unas pocas vías. Y listo, gente. Ahora que se hagan las vías. Completamos el circuito. Me está ajustando esto. Me está ajustando como está quedando. A ver. Que se crafteen los motores. Eso lo vamos a hacer después. Lo de hacer todo automático. Igual que... Lo que pasa es que quiero hacerlo con... Lo de hacer carriles nivel 3 y eso. En realidad no hace falta, ¿no? Lo quería hacer con proliferators. Con esto, con el combustible este que hace que se produzca más rápido. Pero creo que no va a hacer falta. ¿Dónde está el proliferator? Por acá arriba estaba, ¿no? Acá. ¿No? ¿Dónde estaba? Yo no encuentro, gente. Lo de acelerar la construcción. Acá. Con esto lo quería hacer. Pero creo que para carriles no, porque... O sea, no creo que usemos tantos carriles, ¿no? En todo el mundo. O sea, no necesitamos tanto. Entonces vamos a hacerlo normal seguramente. Vamos a venir por acá. Acá va a salir esto. Acá va a salir esto. Y acá va a salir esto. Perfecto. Y... Ahora va a quedar inactivo, creo. O por mientras... Sí, creo que por mientras voy a poner un almacén. Solo por mientras voy a poner un almacén para que... Para que se vaya llenando mientras... Ellas se hicieron todas las cosas. Quiero más. Perfecto. Venimos, ponemos acá una torre de Tesla. Y por el otro lado lo sacamos. Sé que no es la mejor forma de poner el almacén así. Ya me lo dijeron varias veces. Que hay otras formas mejores. Pero bueno, acá se va almacenando por mientras. Todos los cristales que vayan saliendo. Y con eso ya tenemos los cristales. Ahora nos falta. Lo otro. Todavía faltan cosas para los cubos, gente. Necesitamos. 3 de titanio por cada cristal para hacer uno de estos. 3 de titanio por cada cristal. Bien. Estamos en un punto donde ya se empieza a complicar, gente. Primero que nada, vamos a ir para acá. Yo sé lo que podemos hacer. O sea, me acabo de recurrir una idea. Porque necesitamos cobre también. O sea, necesitamos carbón. Ya sé, gente, lo tenemos claro. Miren, miren, miren. Esto se va a hacer. Esto va a ser la gloria, miren. Vamos a venir por acá. Voy a poner paneles, gente. Ahora voy a irme un segundo a poner. Voy a poner todos los paneles que pueda. Y vamos a desmantelar la fábrica de carbón para transformar todas las fábricas de carbón en fábricas de grafeno. Creo que va a ser una buena idea, a mí me parece. Me parece que va a ser muy buena idea. Me va a venir muy bien, eh. Estoy casi seguro. Probaremos. Bien, gente. Instalamos todos los paneles solares que nos dio. Me sobró demasiado. Me sobró demasiado. Miren, tengo... No lo puedo creer lo que pasó. 181 paneles me sobraron. Porque mientras que yo iba colocando paneles, mientras que hicimos las cosas de antes, de plástico, de hacer cristales, se fueron creando más paneles. Entonces tenía como 300 paneles más allá. Me dio para poner, gente, 3 vueltas, 3 vueltas enteras al mundo de paneles. Mirenlo. Los voy a mostrar por si no me creen. Tenemos 3 vueltas enteras al mundo. Salvo algunos lugares donde no me cansó la fundación porque no tenía más para planar el terreno. Ahora ya tengo más. Ahora después lo voy a arreglar. El resto, 3 vueltas enteras de paneles. Lo que genera una capacidad de 251 megawatts. Podemos básicamente desactivar la planta solar. No nos hace falta. O sea, la planta térmica. La que usa carbón. La vamos a desactivar para que no gaste más carbón mientras, ¿no? Es la idea en teoría. Y lo otro. Vamos a venir por acá. Deshabilité, digamos, mi zona de carga. La vamos a cambiar de lugar. Sí, sé que es medio troll cambiar de lugar la zona de carga. Pero bueno, vamos a hacerle un lugar donde... Acá no, porque acá vamos a usar todo esto. Ok, ok. Acá tenemos que usarlo. Ok. Lo que necesitamos es... ¿Dónde tenemos lugar para ponerle una zona de carga? Una zona de carga buena. ¿Saben que no? Esperen, acá sí acá entra. Pero acá hay almacenes que no sé por qué están. ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene este almacén? No sé por qué tiene hidrógeno ese almacén. ¿Fuera? Fuera, fuera. Vamos a poner en el mismo lugar. De hecho, es buena. ¿No? El almacén del lado tiene unas cuantas cosas que fui dejando yo. Esto no lo necesito. Vamos a poner todo lo que... Esperen. Tenemos hidrógeno. ¿Cómo vamos para agarrar todo el hidrógeno? Ahí está. Perfecto. Lo borramos. Lo borramos, lo borramos, lo borramos. No lo queremos. Lo borramos, no lo queremos. Lo borramos, no lo queremos. No me dejo hacerle clic. Y esto lo borramos, no lo queremos. Sacamos el almacén. Y de acá, de acá sí que no quiero borrar cosas porque hay cosas que son útiles, como la kimberlita y eso, ¿no? Pero lo importante es que... Vamos a venir por acá, esperen que... Ah, esto es de donde teníamos las plantas antes hechas, es verdad. Teníamos las plantas hechas antes y nos quedó... Bueno, no importa. Es que, claro, necesito mover este almacén así. Vamos a mover acá al costado el borde. Ahí, miren. Ahí queda perfecto. Y movemos todos los ítems que tenga este, ¿no? ¿Qué tiene? Todo lo que tenga lo mueve. Listo. Ok. Movemos esto así. Pim, 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 pim. No, pero es que se mueve en toda la cantidad, claro. Yo no necesito todo. Esto, por ejemplo, me quedo con esto, con esto. Bobinas, no las quiero. Después las... Este motor está un poco. Placas sí me quedo con todas. Plástico me puedo quedar con un poco. Y el resto creo que nada, ¿no? El resto era todo cosas que... Estaban en almacén. Ahora venimos acá. Borramos esto. Esto también lo tenemos que borrar. Esto también. Y listo. A ver. Zona de carga nueva. Para molestar nomás, ¿eh? Esto no tiene ninguna utilidad real. La verdad, dentro del juego. Creo que no me acuerdo cómo era la zona buena. ¿Sabes? Yo me acuerdo que la hice la otra vez. En algún momento de la vida la hice la zona de carga buena. Pero no recuerdo cómo era. Era así, ¿no? Claro, así. Así. Era. Claro, ahí ya tenemos siete. Con siete estamos bien, ¿no? Con siete. Esperen, esperen, esperen. Ahí tenemos siete. Esto llega hasta acá. A ver, déjenme ver. No tenemos más ítems. Ok, necesito más. Esperen. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Esto va a funcionar, gente. Necesito más. Solo me deja cinco. Esperen, voy a ir a buscarlo porque ya las tengo hechas. Para que vea... Gente, lo tenemos hecho. Lo tenemos listo. Lo tenemos listísimo. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer ahora mismo. ¿Dónde hay torres? Yo estoy fabricando torres, ¿no? ¿De esas? Bueno, creo que no. Creo que no las estoy fabricando. Estoy fabricando de las comunes, ¿verdad? Las grandes creo que todavía no me puse a hacerlas. Entonces vamos a agarrar bobinas que nos piden unas cuantas. Agarramos ahí. Perfecto. Tenemos muchos paneles. Yo todavía en el inventario los vamos a tener que colocar en algún momento. Y ahora sí, ponemos a craftearlas. Pim, pim, pim. Yo creo que con tres se hace un buen número. Pero claro, no se llega a alcanzar para todo. La energía no sobre, esa gente. Eso es lo único que sabemos. Que la energía no es un problema. Bien. Hasta acá. A ver. Pim, 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 pim. Perfecto, ¿no? Todo llega. Perfecto. Por ahora todo llega a donde tiene que llegar. Esto también debería, en teoría. Ah, no. No llega. ¿Por qué no deja ponerle igual que la otra? Claro, esto llega hasta acá nomás, ¿no? Hasta acá llegamos. Ok, esto llega. Claro, sería acá en el medio, ¿no? Acá en el medio nos carga completamente. Pero no hay ninguna que llega hasta acá en el medio, ¿no? Esas. Casi, casi. Y si la pongo ahí, quizás. Tendría que poner una ahí. Llega, por lo menos. Esta no llega por nada. Y la del otro lado va a ser igual, ¿no? Es por nada que no llega, claro. Y esta es lo mismo. O sea, tendría que ser un punto acá en el medio donde estoy yo parado. A ver. Ahí llega esa. ¿Dónde está? A ver si me dejo ponerla rápido. Quiero marcar esa. Y esta, a ver si llega. No. No llegan por nada. Está calculado esto para que no lleguen. Seguramente. Pero bueno. En esta zona donde estamos nos cargan todas las torretas a la vez. Vamos a gastarnos la energía. A ver. ¿Cuánto podemos gastar rápido? No sé. Llenó otro planeta. No sé qué otra forma de hacerlo. Volando más rápido. ¿Cómo hago para aumentar la velocidad? Ahí está, ahí está. Vamos. Aumentamos la velocidad. Nos gastamos toda la energía. Que podamos. Y ahora venimos a cargarnos. A ver qué tal. Es para allá, ¿no? La carga. Y para allá está la torre de carga. Vamos para acá. Y lo probamos, gente. A ver qué tan rápido nos carga. Estamos en cero de batería, literalmente. De hecho, no podemos casi ni volar. Con suerte podemos volar. Lo que pasa es que tenemos las baterías puestas. Bueno. Nos ponemos acá en medio. Que nos toman todas las torretas. Y ahora sí, sí, volamos, gente. Volamos la carga. Después hay formas más rápidas. Ahora mismo se me ocurrió esta nomás. Pero bueno. Gente, tenemos energía. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a venir por acá. Viene lo otro. La parte más difícil. Lo que pasa es que esto no quiero eliminar todo. Me gustaría no tener que eliminar todos los carriles. Pero me parece que no va a quedar otra. Gente, plantas de energía. Vamos a hacer así mejor, más rápido. Todas las plantas de energía para afuera se van. Se van. No más. No las necesitamos más, gente. No las necesitamos más. Ven, allá no se cortó el carril. Así me sirve. Eso era lo que yo quería. ¿Rompió una mina sin querer? No, no. No, no rompió una mina sin querer. Sacamos todos los ítems. Eso también. Que se rompa nomás. No deja, no sé por qué. Ah, porque tiene materiales dentro, supongo, ¿no? Ahí está. Sacamos todo. Listo. Y allá... Eso está bien, ¿no? Eso está bien hecho. La mina viene para acá. Para acá, para acá, para acá. Perfecto. Lo que sí que se me ocurre ahora... Se me acaba de ocurrir otra cosa muy grande. Es muy potente lo que pienso hacer. ¿Servirá? ¿Servirá o no servirá? Gente, lo podemos probar. Estoy pensando hacer una locura. Estoy pensando hacer una locura. Pero no, no. Creo que no renta. Es peor. Es peor, es peor. Es peor lo que estamos pensando hacer. Perdón. Sí, creo que es peor. O no. O no es peor. Acá tenemos mucho grafito. Esto se está llegando. Ya saben, esto pide grafito. De hecho, a ver si... Vamos a probar esto ya que estamos. Tengo drones, ¿no? Los guardé. Esperemos, vamos a tirar esto a la basura. ¿Tengo drones en el inventario? ¿Qué pasó? Tengo 10. Bien. Podemos probar, ya que tenemos cosas en el inventario. Logistics. ¿Dónde están los logistics? Acá. Vamos a poner uno de estos acá. A ver si llega. A ver, por favor. Distribuir. Prober, ¿no? Sí, proveer. Set the items you need in the logistics list to the left of the inventory. And the logistics bots will transport the items from the depot to Icarus. Perfecto. If you build multiple logistics distributors, they can deliver items between each other as well. Each distributor has a delivery range. If the task is out of range, it will not be executed. Bien, esto funciona bien. Y ahora vamos a ver si poniendo otro ya, nos trae los materiales, ¿no? Debería, ¿no? Debería traernos los materiales hasta acá. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos la estación que hace lo mismo. En este momento ya no nos sirve mucho porque tenemos la estación que hace lo mismo. Pero llegará. ¿Le dará el rango? Ese es el problema. A ver, vamos a ponerlo por acá. No sé si le da el rango. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el rango está corto. Es muy poco el rango. A ver, esto no tiene energía. Dale. Hay una planta sin energía, me acabo de dar cuenta. Una planta de esas con razón no fabricaba. Amigo. En algún momento se ve que borré. Bien. Venimos por acá. Esto. Le vamos a pedir que traiga grafito de pedir. ¿Pide? No, no, no pide. Ok. ¿Por qué no pide? Esa es la cosa. ¿Por qué no? Si está puesto, si se supone que debería pedir. Pongo los drones. Que repida de los otros distribuidores. Claro, no me lo marca. ¿Por qué? Está puesto bien, ¿no? Para que pida de otros, ¿no? Y el otro está puesto para que envíe. A ver. Creo que lo puse bien, ¿no? ¿Cuál es el otro? No, ¿dónde quedó el otro? Acá, acá. Ese está puesto para que envíe, ¿no? No, no está puesto para que envíe. Claro, ahí está. No, está fuera de rango todavía. Es que le mejoré la... Mejoré la zona. No sé si se deben haber dado cuenta, quizás. Mejoré el rango. O sea, funciona más ahora. Ahora tiene más rango todo, pero no. Sí, decimos. Ok. Gente, la jugada va a ser muy simple. Creo que ya lo tenemos claro, me parece a mí. Tenemos tres minas, ¿no? Tenemos tres y allá tenemos más. Son muchas minas las que tenemos para hacer. Gente, fácil. Vamos a hacer esto rápido. Ya se me ocurrió la idea. Venimos por acá. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Venimos por acá. Aplanamos lo que pudimos hasta acá. Y listo, perfecto. Me gusta así como está. Vamos a... Esto desconectar... No, me pasé. No quería desconectar todo el carril. Era un poco nomás. Era un poco y desconecté absolutamente todo, cuando no importa. Esto va a venir por acá. Va a venir por acá. Va a seguir desde acá hasta donde deja. Perfecto. Y desde acá va a venir todo por acá. Perfecto. Eso es lo que quería. Ahora tenemos que aplanar. Terminamos de aplanar. Y vamos acá a la parte difícil. Esto es... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hornos. Vamos a llenar de hornos a producir grafito al tope. Ya no necesitamos las estaciones de... De cozo. Las estaciones... De carga de combustible. O sea, no usamos más carbón para combustible. Entonces lo podemos usar para esto. Fácilito. Carbón. 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 Carbón que entre ahí. 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 Perfecto. Le ponemos energía como podamos. Tengo teslas. Tengo unos cuantos. Tenimos por acá. Ahí le damos energía a eso. A eso. Y a eso. Perfecto ¿no? Vamos a ponerle acá. Receta. Grafito. No me dejó copiar. O no copié. No copié. No copié. ¿Cómo era gente para...? ¿Cómo era para pegar la receta? Yo me acuerdo que se podía pegar la receta. Sin necesidad de hacer nada. Ah es esto ¿no? Era acá. Claro. Era con esto. Era con el shift. Y le copia ¿no? Y listo está. Ahora sí. Le agarré la mano. Andel. Le agarré la mano. Tenemos mucho grafito. Lo que pasa es que siento que va a ser poco también. A ver. Vamos a esperar a que esto empiece a producir bien de cantidad. De hecho voy a necesitar esto. Como digo lo voy a mandar allá también. No tiene mucho sentido mandarlo a otro lugar. Porque lo vamos a sacar todo de donde mismo al final. A esto miren. Esto lo vamos a mandar. Desde acá. Para acá. Hasta ahí dentro. Ahí dentro que guarde más ¿entendés? Que guarde más. Lo que pasa es que claro está en el límite. Porque no estamos usándolo. De todas formas bien. Si está en el límite mejor. Para si después no hay problema. Lo que pasa es que sí es eso creo ¿eh? Creo que tenemos un problema acá. No está bien. De todas formas ya lo digo. Si después sobran materiales lo veremos. Vamos para acá. Para acá. Sorters. Más sorters. Más sorters. Seguimos muchos sorters. Excesiva cantidad de sorters. Quedó todo terminado ¿no? Se supone. Quedó todo terminado. Perfecto. Bien. Esto va a mandar el grafito. Que es lo que estamos buscando. Hacia ese lado de allá. Va a ir a la fábrica. Y listo. Nos quedaron minas sin usar. Ya veremos para qué los usamos. Esta está sin usar por ejemplo. Y la de allá también está sin usar. Así que veremos. ¿Qué uso les damos? Vamos a terminar de completar acá mientras. Ya que estamos. A ver por favor que cuadre. Me gustaría que cuadre una vez. No cuadra. Quedó diferente ¿saben? Pero bueno. No pasa nada. Supongo ¿no? Lo que pasa es que tampoco sé qué lado tomar como bueno. ¿Entiendes? Un lado tiene que ser el bueno y el otro tiene que estar mal hecho. Voy a hacer de cuenta que. Que este está mal hecho supongo ¿no? Voy a hacer de cuenta que el de abajo está mal menos. Entonces venimos para acá. Porque quiero que quede todo prolejito nada más. Que es por el meme. No, no, no es por. Aún es que cambie nada. ¿Cómo que hace coladice? Acá no hay nada. Ah, hay una mina es verdad. Vamos por acá. Hasta donde llegue. Y acá. Hasta donde llegue. Que es ahí. La mina esa se va a quedar ahí. Lo siento. Se quedó atrapada entre varios cosas. Y acá no entra ¿no? No, ahí no entra. Perfecto. Tenemos esto por acá. Acá no sobra esto. Ahora veremos después. Ya les digo en que usamos la mina de coso. Ahora lo importante. Lo importante. Venimos para acá. Vamos a esta zona de por acá. Y para hacer esto. Esto lo tenemos bien ¿no? Esto está perfecto. Bien. Vamos a seguir con nuestra misión de hacer cubos. Que era lo importante. Necesitamos cristales que se hacen en una smelting facility. Ok. Esperen. Tenemos otra solución entonces. Me está gustando más. Estoy pensando en otra cosa ya gente. Estoy pensando en otra cosa. Lo estoy pensando de otra manera. Y puede que les guste también ¿eh? Puede que les guste también. Es buena ¿eh? Pero vamos a esperar a que se construya. Que no me di cuenta que no se había terminado de construir. Esperen. Lo borramos. Lo borramos. Vamos a agarrar todo esto. No esperen. Que lo tengo que cancelar de allá también si no. Tengo que sacar todos los cosas estos ¿no? Pasa que esto produce ¿cuánto? 30 por minuto. O sea cada 2 segundos produce. Y esto. A ver. Esperen. Déjenme verlo. Cada 2 segundos también. Con 1. Es 1. Entonces estamos igual ¿no? Estamos igual. Es mano a mano. Es 1 a 1 gente. Voy a tener que desarmar todos. Lo hice mal. Confirmo. Lo hice mal. Gente se me ocurrió otra idea. Se me ocurrió otra idea. Mucho mejor. Mucho mejor que la que teníamos. Venimos para acá. ¿Dónde tengo hornos? No me quedé sin hornos. F. ¿Puedo hacer? Si hacemos unos pocos para igualar la cantidad. Venimos por acá. No sé si se puede poner tan juntos. Me parece que no. Vamos a ponerlos separados. Separadito gente. Lo tenemos. Vamos a grafitear las cosas directo acá. Es una idea tremenda. O sea lo hacemos directo acá. No tenemos que ir al otro lado. ¿Se entiende? Ahí perfecto. Y ahí perfecto. Perfecto. Me gusta. Me está gustando más. Esta forma me está gustando más. Vamos a poner torres por ahí en medio. Si total. Ahí. Y una por acá. ¿Les parece? Da igual, ¿no? Como quede. Y ahora lo que hacemos es poner esto así. Que crastee diamantes. ¿Son diamantes eso? Me voy a dar cuenta. Vamos así. Que vaya copiando. Ah, puedo copiar todos de una. Está muy bien hecho esto, eh. Y ahora con los droppers. Metemos que saque de acá. Acá. Lo va a hacer automáticamente. Estoy segurísimo. Perfecto. 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 Ay, no llega. ¿Cómo? Ay, sí llega, llega. Y ahora lo mismo que hicimos antes. Venimos por acá. Fácil. Van a salir los diamantes. Y van a ir a la misma máquina de antes. Al final del coso. Solo que en vez de entrar cosas, van a entrar diamantes directamente. Que locura. Estaba muy bien pensado mi jugada, gente. Ahora venimos acá. Esperen, déjenme ver. Ponemos acá diamantes. ¿Dónde tenemos diamantes? ¿Son estos? No, estos son daños con cristal. Esto no es lo que necesitamos. Necesitamos diamantes. ¿Dónde diamantes? Acá. Diamantes. El límite está puesto al máximo, ¿no? Está puesto al máximo. Vamos a ver qué envíe diamantes. Va a enviar diamantes. Y ahora vemos hacia dónde. Porque esto está puesto. Ahora se van a cargar. En teoría, cuando le ponga el dropper. A ver. Esto me está gustando, gente. Esto me está gustando mucho. Estoy viendo la posibilidad de hacer los cubos ahora mismo. Yo pensaba dejarlo para mañana. Pero parece que no. El juego quiere que lo haga hoy. Y lo voy a hacer hoy. Esto así. Y esto. Ahí. Perfecto, ¿no? Ahí van los diamantes. A ver si entran. Déjenme verlo. Y se almacenan dentro. Y ahora del otro lado. En la otra estación de allá. Pedimos diamantes. Vamos a hacerlo rapidito. También. Tengo que hacer más drones, ¿eh? Para las estaciones. De estos y de los chiquitos también. Acá ponemos diamantes. Pedimos demanda. Y listo. Tenemos los diamantes, gente. Ahora, ¿qué nos falta? Además de eso. Vamos a ver rapidito qué es lo que nos falta. Porque ya tenemos casi todo. ¿No? Me parece a mí. Cubos. Estos se hacen en el replicador. Ok. Ah, esto nos faltaba. Los cristales. Ok. Necesitamos un replicador. Eso es fácil. Eso lo hacemos rapidito. Lo que quería ver yo. Es la capacidad, ¿no? Porque eso es lo importante. La capacidad es muy importante. ¿Esto qué quedó acá? Ah, esto quedó vacío porque no funcionó, ¿no? El sistema no funciona. Pero me voy a sacar esto porque después borro cosas sin querer. Ok. Acá van los cristales. Que necesitamos juntarlos con titanio. Que eso sí, no. A ver, formábamos el que traerlo manual. Desde otro planeta. Pero me voy a sacar cosas que tengo. Tengo tanta basura en mi inventario que yo no sé qué es basura y qué es bueno. Yo no sé qué es basura y qué es cosas que quiero. Bien. Entonces, necesitamos eso. Cristales orgánicos y titanio. Pasa que no tenemos un punto. 10 por minuto craftea esto. Y esto se craftea en odise, ¿no? 8 segundos. Ok. Son 8 segundos. ¿Cuántos son 8 segundos? ¿Alguien tiene idea cuántos son 8 segundos? 8 segundos. Ok. Ah, pero se hace en la Matrix. Ok. Pensé que se hacía en el coso. Ah, entonces necesito Matrix. Ok, ok. Se puede. Se puede también, ¿eh? Se puede. Es posible. Es posible. Sí, sí, sí. Venimos por acá. Necesitamos la Matrix. Ok, vamos a hacer Matrix. ¿Tenemos, no? ¿Alguna? Si no tenemos, la voy a buscar porque tengo hechas. No voy a craftearles. Lo tenemos acá al lado, miren. Acá al lado tiene que haber. Gente, lo tenemos listo ya. Esto va a funcionar. Vamos a fabricar cubos amarillos por primera vez en nuestra vida. El problema, creo, ahora mismo es que no tengo coso. Que no tengo titanio. Lo dejé en el... O sea, está en el otro planeta. Y no voy a ir hasta la... Oh, bueno, sí, en realidad sí tengo que ir al otro planeta. Es obligatorio ir al otro planeta ahora mismo. Bien. Venimos por acá. Esto es facilito. Ponemos la Matrix. ¿Acá primero? No, ¿qué nos falta? No, nos faltan cosas. Esperen, esperen, esperen. Déjenme que lo voy a ir primero. Quiero hacer todo perfecto antes de nada. Matrix de ciencia. Bien. Necesitamos primero esto. Perdón, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Esto sí se hace en un replicador. ¿Y cuánto producimos de esto? 10 por minuto. Ok. 10 por minuto. Producimos 20, 30, ¿no? Hacemos 30 de esos por minuto. Ok, ok. Hacemos 30 por minuto. Por lo cual, esto que tenemos acá, que esto ya lo tenemos, esto. Si hacemos 30 por minuto y esto tarda 4 segundos, significa que... Esperen, que tengo que sacar la cuenta. No, no puedo hacerlo. Hacemos, digo, 4, haríamos 15, ¿no? Para eso hacemos 30. Y de estos, hacemos 15. O sea que con dos fábricas ya estamos. Con dos fábricas. Esto no hace nada, ¿no? Esto... ¿Qué cambia esto? ¿Aguien me recuerda? Ah, esto es lo que produce más rápido. Con esto estamos. Ok. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Está pensado, está planeado perfecto, creo. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, pero sí. Vamos a poner un almacén, si me dejan a un lado. Acá, por ejemplo. Si pudiese ser un MK2, si me deja. Sí, porque acá podemos traer el titanio por ahí, por la barrita esa, ¿bien? Vamos a hacer... Ah, sí, esto lo sacamos. Vamos a ponerla más para acá. ¿Tengo para hacer más? Sí, me decís. No, no tengo. Me faltan nanopaneles. No sé cómo se llaman, realmente yo digo... Yo invento nombres a las cosas, gente. En un punto ya hay que inventar. Para parecer que sabes, ¿no? No, pero... Siempre me equivoco, toco el control. No es control, es shift. Quiero un stack nada más, no quiero más. Bien, ahora sí. ¿Tengo para hacer la fábrica otra? Sí, haceme una más. No, todas no. Una no más quiero. Una más, perfecto, la tenemos. Y listo, vamos a venir por acá. Ya está, lo tenemos, gente. Esto está hecho. Esto está hecho. Venimos por acá, hasta por acá más o menos. Creo que es un buen lugar. Fábrica. Ponemos una fábrica. Ah, y dos... No, esperen, esperen, falta lugar. Falta lugar, no. Falta lugar. Vamos a volver más para acá. Claro, claro, no falta lugar. No, de hecho, este almacén está de más. ¿Por qué? No, nos faltan cosas. Nos están faltando cosas y no estoy calculando bien qué es lo que necesitamos. ¿No? Me parece a mí. Los cristales están bien. Vienen acá. Perfecto. Ahora necesitamos mezclar los cristales con titanio. Claro, lo tenemos que hacer del otro lado. Ahora lo pensé. Perfecto. Vamos a sacar la torre porque no nos sirve ahora mismo. La torre, ¿dónde está? Ahí no nos sirve, no nos viene bien. Vamos a moverla. La ponemos... Quiero que le llegue a todo, pero tampoco puedo... Ahí, miren, miren. Un lugar perfecto. Bien, ahora sí. Almacén acá. De este lado va a estar el almacén, como tiene que ser. Ahora sí está calculado. Vamos a poner lo máximo que deje. Acá vamos a poner el titanio de manera manual. No hay otra. O sea, no nos queda otra. Lamentablemente. Lo que pasa es que, claro, también estaría bueno... Que pudiésemos traer el titanio de las estaciones, ¿no? Eso estaría bien, la verdad. Porque va a venir de otro planeta. Entonces va a tener que salir si o si o si o en estación si o el titanio... Bueno, no importa. ¡Oh! Claro, sí. Ahora es que recontra la necesidad de eso que estoy diciendo. Es muy necesario. Entonces lo vamos a cambiar, esperemos. Vamos a ver así. Vamos a poner este almacén. Yo me entiendo, gente. Después lo verán. Con el tiempo verán los cambios. ¿Esto alcanza ya para salir? A ver si ya le alcanza el camino para salir. Lo importante es que salga. Sí, ya alcanza. Listo. Con eso es suficiente. Venimos. Vamos a bajar. Por acá. Acaba de venir todo el titanio que tengamos. Y va a venir... Hasta acá, miren. Ahí está. Ahí tenemos titanio. Y tenemos los cristales orgánicos. Vamos a poner las dos fábricas. De hecho, no hacía falta tan largo el camino, pero bueno. Vamos a cortarlo un poco. ¿No? Titano, como digo, no tenemos todavía porque nos falta la fábrica. Vamos a dejar meter ahí eso. Perfecto. Acá, nos falta traer el titanio desde otro mundo. Aunque yo creo que me quedaba algo, ¿no? De titanio suelto por algún lado. No me acuerdo para qué lo usé. Para algo lo estaba usando. Yo traje stacks de titanio, pero yo no me acuerdo para qué. Acá quedó, miren. Acá quedó. No, acá estábamos teniendo placas. Acá tenemos un poco. Vamos a probar con esto, a ver qué tal. Pero yo me acuerdo que traje un stack entero completo de titanio. Pero no me acuerdo, ahora se me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas. Vamos a venir acá a producir. Ya saben lo que tenemos que producir. Titanium crystal. Acá también. Titanium crystal. Perfecto. Y en el almacén. Vamos a poner todos los titanios que nos dejen. Venimos por acá. Hacemos así. ¿Está mal? No, no está mal. Pero no puse los trozos. Soy un crack. Ahí. Y así. Lo mismo de este lado. Así y así. Esto va a producir cristales de titanio. Y ahora sí, gente. Completado. Venimos acá. A la parte de Matrix. Vamos a poner lo que nos deje. La máxima capacidad de Matrix que nos deje. No sé cuántas serán. Pero vamos a ponerlo por acá. Miren. Esto va a ser facilito. Toda la que nos dejen. La verdad que no creo que suceden tantas. Porque vamos a producir los cubos justos y necesarios. Recuerden. Estamos trabajando al límite. Después si necesitamos ampliar la producción. Se puede. Esta planta se puede expandir más para otros lados. Sigue tranquilos. No vamos a morirnos. Pero vamos a venir por acá. Colocamos. No tiene energía otra vez. Estoy con problemas de energía. Desde que cambio algunas cosas. Tengo problemas. Bien. Venimos por acá. Perfecto. Esto tiene corriente. Vamos a ponerle dos. No tres. Creo que tres es mucho. Pero bueno. Vamos a ponerle que produzca cubos amarillos. Perfecto. Esto no le puse. Tomás de estos. Bueno. Nos pongo a hacer así. No es la mejor idea. Pero bueno. Es lo que tenemos por ahora. Vamos a venir por acá. Vamos a ir por acá. Perfecto. Ahí produce eso. Y nos falta el otro material. Que ese es el que tiene que salir de acá. Lo tenemos. Esperen que lo busco rápido. Lo tenemos de ahí. Sacamos por acá. Porque no hay otro lugar donde sacarlo. Ok. Y le vamos a poner que saque el cristal. Perfecto. ¿No? Así está bien. Esto que no saca. ¿Por qué? Current. En tránsito. No. Me equivoqué acá. Soy tonto. Pedí otra cosa que no era. Pedí esto. Esto es lo que tenía que pedir. Ahora sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. En algún momento. Me equivoqué. Pedí cristal de titanio. Y es lo que. Y ese es el material que estamos haciendo ahora. Ahora lo traemos por acá. Si me deja el juego. Perfecto. Ese almacén de plástico se quedó ahí. Lo vamos a tener que sacar. No esperen. Me pasé. No era ahí. Me fui al carajo. No era. ¿A dónde queríamos llevarlo ahí? Vamos a ir por acá. Lo borramos. ¿Por dónde lo queremos traer? Por donde podamos realmente, ¿no? Como lo más. Es como donde nos deje, ¿no? Yo creo que este es un buen carril acá. Este es donde estoy. No. Uno más. ¿Acá? A ver si por acá se puede. Sí creo que me deja, ¿no? Es que claro. No lo salta. No sé por qué ahora no lo salta. A veces como que quiere. Ven que salta los carriles. Ahora no. Bueno. Lo tenemos. Venimos por acá. Facilito, gente. Lo tenemos. Lo tenemos hecho. Lo tengo hecho. Subimos. No me acuerdo hasta dónde era. Era este creo. No era el carril. Bueno. No, me refe el carajo. Era menos. Era menos. De hecho, dos menos creo que era. A ver. Ahí. No, era uno menos. Vamos. Uno para acá. Ahí, perfecto. Y ahora sí. Bajamos. Ahí está bien. Traemos todo el material por acá. Y lo ponemos ahí. Perfecto. Como tiene que ser. Ahora colocamos los droppers. Todo va a ir así. Así. Y vamos a poner tres ya que estamos, ¿no? Ya que alcanza. El otro también vamos a ponerle tres ya. Por hacer el meme. Listo. Ahí vienen los cristales, se supone. En cuanto los traiga los drones, ¿no? Se supone. Los drones no trajeron todavía. Tiene. ¿Y por qué no salen? Ah, porque me equivoqué. Es verdad. Ahora sí, ¿no? Ahí van. Ok. Ahí van los cristalitos. Van a ir allá. Se van a hacer los cubos amarillos. Que eso es lo importante, gente. Ahí van a estar los cubos amarillos. Recuérdenlo. Eh, a ver. Lo que pasa es que no sé qué tanto produce esto. Esto produce muy poco, claro. Eh, no sé cuánto produce. 15 por minuto. 15 cristales. No, es que produce muy poco. Es muy poco la producción. Vamos a tener que mejorar la producción para la próxima. Bueno. No importa, gente. Lo importante es que ahora venimos por acá. Por un carril de acá, de este lado. Con este que me gusta. Así. Vemos así. Y le metemos acá al costado. Esto estaba todo planeado, gente. Estaba planeado perfectamente para que coincida. Miren. Vamos a sacar la torre. Ya sé que se va a quedar sin energía. Da absolutamente igual. Porque ahora la recargamos de vuelta. Cargaron todas, ¿no? Estas no. Qué asco. La puse mal. Puse mal la torre. Era moverla un poco la manera tanto. Ahí queda bien, pero, ¿no? ¿Me supone? Lo que pasa es que se quedó sin energía ahora de este lado acá. ¿Cómo hacemos esto esto? Acá tenemos un problema, eh. Me tengo que aplanar un poquito ahí. Para poder poner una torre Tesla que quede todo con corriente, ¿no? Si no, se envuelve todo. Bien. Ahora venimos por acá, gente. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, no puedo creerlo. No. Carriles nivel común nomás. Venimos hasta ahí. Perfecto. Y acá le metemos por cualquier lado, ¿no? Por este mismo carril. Que vayan cargando los cubitos amarillos. Y listo. Tenemos cubos amarillos. Ahora tenemos que hacer que salgan de acá nomás. Es lo más complicado. Entre comillas, ¿no? Fácil. Ahí salimos, salimos, salimos. Ahí van los cubos amarillos. Los que tenemos. No podemos producir tanto. Recuerden que esta fábrica produce muy poco. Está limitado a lo que podemos producir. Miren. O sea. A ver, no sé cómo explicar. Acá teníamos el titanio. Fue tonto. Y yo fui a buscar lejos. Estabíamos al lado, literal. El titanio. No, es este que trajimos ahora. No, no, no. Me confundí. Perdónen, perdónen. Perdónen. Es que me confundo. Necesitamos más titanio primero que nada. Eso sí. Eso es lo que traje ahora. A ver. Gente. La prioridad. En la fábrica se puede expandir mucho. Puede expandir para todos lados esta fábrica. No es. No es estrictamente como está. ¿Entiendes? O sea, se puede expandir más. Para hacer esto necesitamos simplemente grafito. Que tenemos un montón ya. Y Refined Oil que también tenemos un montón. Entonces es infinito ese material. No se va a gastar nunca. Recuérdenlo. Entonces lo que podemos hacer ahora mismo. A futuro. Expandir esta fábrica de plástico más para acá. O más para el otro lado. Para el lado que nos guste más. La podemos expandir un poco. Después con eso podríamos expandir más también esta de cristales. Que estaría bastante bien. Y teniendo más cristales. Ya con un poco, ya saben, con cristales. Y con estos que traemos de allá. También podemos hacer más. Y titanio también obviamente. Podemos hacer más cubos. Más capacidad, ¿no? Porque ahora los cubos están literalmente gastándose. No tenemos cubos. O sea. ¿Se entiende? Está hecho mal esto. Miren la cantidad de materiales que salen. Salen muy poquitos cubos. O sea. Más tipos de cosas. Bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente. Porque los cubos ya se están generando. Lo que pasa es que tenemos muy pocos. Vamos a hacer rápidamente la mejora que queríamos. Va a ser la primera seguro. Si es que me alcanza. Ah. ¿Qué necesito para esto? ¿What? Esta la tenemos. ¿Y por qué no puedo hacer esto? No me dice qué es lo que necesito para poder hacerlo. Ah. Claro. Sí. Acá me dice. Ese tonto. ¿No? Necesito esta. Esta la dejé de titanio. ¿No? Si no. No puedo craftear. Claro. Esto. Esto pide ese material para la planta. Hacemos. Son 80 cubos. No sé cuánto vamos a tardar. Porque cubos amarillos tenemos muy pocos. Pero van saliendo de a poquito. ¿Ven? Ahora después lo mejoraré. Fuera. Fuera de cámara. Mejoraré bastante esta fábrica para que produzca más. Pero bien. 71. Ahora es que los cubos se van investigando. Ah. ¿Tenemos? Tenemos suficiente cubos. Debe haber como 100 mínimo dentro. ¿100 cubos hay? Eso seguro. ¿100 cubos? Seguro que hay. Entonces con eso ya tenemos por un rato. Pero ven acá. Esto. Las tres plantas de arriba están sin trabajar. Porque no hay suficientes cristales. Y acá. Ahora están casi todas sin trabajar. Nos falta más de esto. Necesitamos más de esto. Y para. Ah. Me quedé sin titanio. Ok. No tenemos más titanio. Yo recuerdo que traje. Pero no sé dónde está. Gente. Ahora mismo. La verdad. Les soy sincero. No sé dónde está el titanio. No recuerdo dónde lo gasté. En algún lado lo gasté. Estoy seguro. Porque me... Yo traje un inventario lleno. De titanio. Y lo gastamos. ¿Para qué lo gastamos en titanio? Recuérdenme. A ver. Voy a ver acá. ¿En qué podemos haberlo gastado? En mi conductor. No. En esto tampoco. ¿En qué gastamos? ¿What? No lo gastamos, ¿no? Nos tenía que haber sobrado. De hecho. Nos tenía que haber sobrado bastante. No. No poco. Creo, ¿no? ¿O realmente sí lo gastamos todo? Yo creo que no. Que no lo gastamos todos, ¿eh? Pero bueno. Si no está. Es por algo, ¿no? Es porque en algún lado se tiene que haber perdido. Entonces. Lo que nos va a tocar. Es ir al otro planeta. Vamos para acá. Venimos rápido. Vamos a hacer esto antes de despedirnos. ¿De dónde quedo? Me estoy perdido. Estoy perdidísimo. Vente, acá. Acá está mi almacén. Vamos a dejar todo lo que sea mi inventario. Esto lo borramos. Porque no lo queremos. No lo queremos. No lo queremos. No lo queremos, dije. Lo borramos. Tampoco lo queremos. Hacemos así. O sea que este tiene cosas que no queremos este almacén, ¿eh? Voy a hacer otro. Sé que no es la mejoría, pero voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Es la basura, digamos. ¿Entiendes? Acá se mejoró. Ya se hizo la mejora. Bien. Ahora vamos a hacer la buena, que es esta. La vamos a activar ya. Para esto necesitamos muchas cosas. Para hacer estos lingotes de titanio son imposibles, gente. Por ahora no vamos pensando en esto, pero por mientras hacemos esta mejora para que se vaya haciendo algo. Mientras, de todas formas, no hay cubos, como digo. Tenemos que ir a buscarlos. Vamos a venir acá. A ver si tenemos suerte. ¿Estamos de suerte o no estamos de suerte? Sí, estamos de media suerte. Está el planeta cerca. Dentro de lo malo. Vámonos a volar. ¿Cómo están los drones transportando cosas, eh? A ver si puedo esquivar este planeta y no meterme. Sí pude. Perfecto. 600 de velocidad. O sea, de lejanía. 400. Llegamos muy rápido, eh. Cuando el planeta está cerca, está cerca. Lo que pasa es que pasa muy poco. Ese es el problema, que pasa muy poco. La mayoría del tiempo está del otro lado. Y se tarda mucho en llegar. Ok. Caos Media 2. No sé por qué se llama así. ¿Quién le habrá puesto el nombre? Pero bueno. Llegamos a Caos Media 2. Bien. ¿Dónde está nuestra zona? Creo que la vi para acá abajo. No. Esa es la anterior. No. Es esta. Es esta. Es esta. Es esta. Ah. Ya me acordé que pasó. Ya me acordé que pasó con el titanio. Ok. Tenemos un problema entonces con el titanio. Es para acá. Claro que acá producimos titanio. Acá no fabricamos. Me había olvidado. Me había olvidado yo que acá no tenemos fábrica de titanio. Ok. Vamos a tener que hacerla. Pero no tenemos nada. No trajimos hornos. No trajimos nada. Claro. Se me pasó. ¿Qué necesitamos para hacer hornos? No. Es que necesito hornos, carriles. Necesito todo. Tengo que esperar a cargarme e irme a mi base. Acá no puedo hacer nada. No traje nada. Ni acá te digo materiales. Y me olvidé. ¿Dónde está la otra? Así vamos a la otra base. Allá. Para allá creo que la vi. Porque allá hay una torre. Creo que una torre Tesla. Si nos cargamos. Una torre de las buenas. No, no hay. No sé por qué pensé que vi en la torre de las buenas. Bueno. Da igual. Esperemos a que nos carguemos. Y nos vamos. De paso. Ya que estamos, ¿no? De paso. De carga. Nos llevamos todo. Esto no sé por qué se quedó así, gente. No sé si se puede sacar de alguna manera. Se quedó bujado, ¿no? No, no me... Ahí está. Ahí está. Nos llevamos todo esto. Todo el material que podemos. Miren todo lo que tenemos ya. Sobre la locura. Y listo. Ahora sí. Esto nos va a servir en el High Purity. Porque lo necesitamos para más cosas ahora. Nos queda esperar a que se recargue esto. Vamos a marcar nuestro planeta mientras. Y ahora volvemos. Claro. No tengo hornos. Yo lo que hacía... Ahora me acordé. Yo lo que hacía era llevarme el titanio crudo. Y lo cocinábamos allá. Pero no tiene mucho sentido hacer eso ahora mismo, ¿no? Es más fácil. ¿Para qué lado vamos, gente? ¿Para qué lado nos muevemos? Eh, nos estamos acercando hacia mi planeta. Mejor cada vez más viviendo en la distancia. Bien. Eh, vamos a ir volando. ¿Dónde queda? ¿Para dónde marca que es? Para acá. Uh, está justo al contrario, gente. Vamos a ir normal. Vamos a ir así, rapidito. A la velocidad que dé. No estamos cargados completo, lo sé. Pero es que estamos tan cerca que no tiene sentido. Hacer tanto. No tiene sentido esperar a que nos carguemos. Porque estamos tan cerca que no. 44, 43. Llegamos en un segundo, gente. Miren. Pim, 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 au. Vamos a poner unos 500 de velocidad. Creo que ya es suficiente. Y en un segundo llegamos, miren. 30, 29, 28. Listo. Estamos. Un poco más, quizás. Vamos a llegar más rápido todavía. Así volamos. 100. Estamos al lado ya. 14, 13, 12, 11, 10. Llegamos. Ok. Ahora vamos a agarrar materiales y nos vamos a ir a cargarnos. O sea, a construir fábricas. Claro, a mí me faltó eso. Pero me acordé tarde ya, gente. Ah, miren esto, gente. Es una locura. Tenemos todo ya completamente automatizado. La energía. Paneles solares por doquier. Está muy bien hecho esto, gente. La próxima trataré de poner más paneles solares. Porque se están fabricando. Increíblemente. Vamos para acá. Venimos para acá. Ah, tengo que dejar esto. ¿Dónde lo dejo? Acá. Es un buen lugar, quizás. Porque acá se usa, ¿no? Y esto se usa para los paneles solares. Así que viene bien también, ¿no? Vamos a poner otro almacén. Si me deja. Es que no tengo. No tengo nada. No tengo almacén. No tengo nada. Vamos a agarrar lo que necesitemos. ¿Qué necesitamos en el otro planeta? ¿Minas? Quizás. No te digo que no. Por ahí las necesitamos. Carriles seguros. Droppers. Vamos a agarrar motores ahora para que los estigamos mejores. Vamos a llevarnos donde no tenemos de los otros. Estos son MK3, ¿no? Y para el MK2 necesitamos... Déjame verlo. Déjame verlo que lo hacemos rápido. Motores también, ¿ok? Y para esos motores necesitamos... Estoy viendo cómo hacer todo, ¿eh? Ah, bobinas, bobinas, es verdad. Listo. Necesitamos motores, motores. Eso por ahí y nada más, ¿no? Ah, sí. Hornos, claramente. Si no, ¿con qué cocinamos, no? No creo que me haga falta nada. Si me llega a hacer falta algo, F. Ya no voy a poder recuperarlo de ninguna manera. Vamos a buscar 25 hornos, me parece correcto. Vamos a agarrar motores por acá. A ver si me deja ya. ¿Con esto me deja grafitear con Veyor CMK3? No. Ah, porque me faltan bobinas, ok. Agarramos unas pocas de por acá. Perfecto. Acá tenemos bobinas. No, me mandé todas otra vez. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre hago todo eso así. Bien, 33 creo que con esto estábamos más o menos. Tenemos ahí. De hecho, me cargué tan rápido que ya... Ya estoy cargado. O sea, ya no necesito volver. Creo que mientras que estaba ahí... Haciendo eso. Vamos para acá. Nos vamos rapidito. Tenemos Cows Media 2 acá al lado nuestro, literal. A 36, claro. Antes estaba a 60 y ahora estoy a 36. Llegamos en un segundo, gente. No necesitamos ni siquiera velocidad ni nada. Listo. Bien, como va de rápido. Vamos a llegar volando. Bien. Ahora trajimos todo, ¿no creo? Uy, me traje todo el High Purity Silicon. No, ni a cabarlo. Ni a cabarlo dejado en un almacén. Porque ahora es más kilómetros. Tengo que traer más y más y más. O sea, no importa, no importa. De hecho, lo voy a dejar acá. Oh, no, no. No me conviene. ¿Dónde está mi central? No, esta es la otra. Yo quiero la de buena. Allá. Allá arriba. Creo que allá arriba está. A ver. Uh, se bajó solo, ¿eh? Ahí hubo problemas de energía, ¿eh? Se bajó solo porque no se quedaba sin energía el robot. Bien. Tenemos esto por acá. Tenemos todos los carriles. Tenemos los droppers. Espero no olvidarme nada. Espero no haberme olvidado nada. Sí, me olvidé algo. Me olvidé las torres Tesla. Soy un crack. Me olvidé las torres Tesla. Ahora, ¿cómo conectamos las cosas acá? Vamos a tener que buscar hierro. Que no sé si haya por acá cerca. La otra vez me costó un montón encontrar hierro. Ah, bueno. Está más o menos. No está tan lejos ahora. Qué asco. Cómo olvido las cosas, ¿eh? No sé por qué me pasé de largo por mucho. Y es acá. Perfecto. Agarramos un poco de hierro. Y hacemos unas pocas torres Tesla a las que me deje el juego. Dos. Yo creo que con cinco estamos, ¿no? Creo que cinco es un buen número. Bueno, seis, siete, siete. Con eso ya estamos. Bien. Me gusta. Nos vamos para allá. Está nuestra base. Creo que es por acá, ¿no? Acá. Rapidito. Llegamos. Correctamente. Ahora sí, gente. Ahora, mientras nos vamos cargando, vamos construyendo. Bien. Esto va a salir así. Simplemente, sí creo que es la mejor forma que hay ahora mismo. No tenemos otra. Venimos por acá. Y vamos a mandar todos los hornos que pueda. Esto da igual si no funciona al 100%. Es poco para nada. Ah, no. No tiene mucho sentido. No traje almacenes. Soy un troll. Así que mala suerte para mí. Porque tenía que haber traído almacenes. De todas formas se va a solucionar esto rapidito. Miren. Hacemos así. Me sobró un horno. Perdonen. Venimos para acá. ¿De dónde está? Que me llevo por acá. Pim. Pim y pim. Listo. Perfecto, ¿no? Ahora con las torres que acabo de construir le damos corriente a todo. Bien. Vamos a poner esto. Que crafte el titanio. Eso es lo que queremos. Y ahora hacemos así. Y que todas craften en titanio. Es una locura eso de poder hacerlo así, ¿eh? Me está pareciendo una locura. Sacamos acá el titanio. Crudo. Y va a venir por acá. Por ahí. No sé cuántos son los puse. Puse nueve. Ahora acabo de ver. Nueve son. Perfecto, bien. Y ahora de este lado lo sacamos. Y claro, necesito otro almacén. Es el tema. Y no tengo. O esperamos a que se gaste acá. Es que este no se va a gastar nunca, ¿no? Encima se gasta primero el de abajo, ¿no? O cuál se gasta primero. ¿Vale el de arriba? No, es que apenas. Es que apenas lo tenemos o se gasta. Y no tenemos otra forma. A ver, que desperdiciar. No queda otra. No queda otra que desperdiciar. Perdimos un montón de materiales ahí, pero no queda otra. O sea, es muchísimo. De hecho son 100 por... Perdimos como 3.000 de materiales, algo así. No sé. Venimos por acá. Es una locura lo que acabamos de ver. Al perder gente hay que recuperarlo de alguna manera. Esperen, me equivoco. El almacén lo colocamos por acá. Así me deja. Ahí, perfecto. Ahora venimos esto así. Esto hasta acá. Hasta ahí. Uno más. Y listo. Ahora vamos a guardarlo todo por ahí. Por mientras. Después ya, como les digo, en algún momento vamos a tener... Una estación interplanetaria. Esto se va a ir para nuestro planeta directamente sin que tengamos que intervenir nosotros. Ok. No tenemos. No me equivoco. Lo puse al revés. Es un troll. Como no. No quiero que entre. Quiero que reciba. Venimos por acá. Así. 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 Y colocamos una torre Tesla de las que crafteamos. Y listo, gente. Ahora sí. Acabamos guardando esto. Esto lo voy a tirar. No, no, no. No quiero que se guarde. Quiero tenerlo en la mano para poder tirar. Y acaban de ir quedando las placas de titanio. Los llevamos hechos ya. No vamos a tener más problemas. Y ahora la jugada es... Esperen. ¿Esto se gasta todavía? Sí. Es que miren. Que son pocas minas todavía. Esta no está trabajando al 100%. ¿O sí? Sí, sí. Está trabajando al 100%. Esperen. Vamos a agarrar todo esto para ver qué pasa. Está vacía, ¿no? Ahí vaciamos todo. Listo. Ahí tienen lo que pueden producir las minas nada más. Esperen. Vamos a vaciar un poco más todavía. Listo. Ahí está. Ahí va. Ahí van todo lo que producen las minas. ¿Ven? Todo esto es lo que las minas van produciendo. Ok. Y ahora lo que queda... Lo que resta a ver es si el almacén se gasta. No, no se gasta. Bueno, así está el límite. Está ahí. Eso significa que la cantidad de hornos que tenemos es... Es la cantidad justa. Es un poquito menos. Podríamos haber puesto un horno más. Pero tampoco hacía falda, ¿no? O quizás sí. Vamos a ver si lo puedo poner. Si entra acá lo ponemos, ¿eh? Si no, no. Entra justo. Una suerte tengo. Ah, pero no tengo de estos. Puedo craftear. Y ya está, ¿no? Y colocamos... Me falta un carril acá. Bueno, ni siquiera, miren. Lo pongo así. Y que salga ahí directo. Una suerte acabo de tener. Lo calcule exacto, pareciera. Listo, ahora sí. Acá van a seguir saliendo las placas de titanio. Y las llevamos al planeta Tierra. No sé si es un planeta Tierra. No sé cómo se llama ese planeta. No, se llama caujero. ¿No? Somos caos media, ¿no? No sé cuánto. Caos media 4. Esos somos nosotros. Y listo. Vamos a esperar a que se llene. Y ahora sí, gente. Momento de dejarlo por acá. Tenemos todo más o menos funcional. Ahora lo que queda es hacer mejoras de calidad, digamos. Nos faltó un cubo, gente. Nos faltó un cubo. Un cubo amarillo para la mejora. No puede ser. Un cubo amarillo nos faltó para la mejora de la nave. No lo puedo creer. Es una locura. Porque nosotros los tenemos 100%. Pero de este nos faltó uno. Es increíble. Yo, gente, me voy a quedar por acá. Farmeando, haciendo cositas. Nos vamos a tratar de llevar todos los materiales que podamos a la Tierra. Para que se vayan produciendo más cubos. Voy a hacer optimizaciones para la próxima. Y eso. Lo voy a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben lo de siempre. Y nos vemos mañana con más de lo mismo. Adiós.